bueno hasta comenzar el vídeo del día de hoy ustedes están preguntando kakashi qué te pasa ya está como que muy tonto muy descelebrado no sé qué tiene primero kakashi desnudo y en tanga por cierto después una chica diabla desnuda en tanga también y ahora una chica kawaii en tanga y de blanco tiene cara de santa es tremenda malcriada se capa con peligro y suma y no sabe nada tiene cara de santa es tremenda malcriada tú si estás retrasado kakashi no sé no sé qué me pasa tal vez necesito un terapeuta en mi vida pero entonces lo pero lo peor sabe es que usted le gustan las pendejas que yo con estas chicas o kakashi en tanga no es así que es lo que le quiere decir estoy como que muy poco pendejo ya con la chica desnuda y los kaká desnudos y en tanga pero bueno que se hace no hay muy buenas niñas sean bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal usted me conoce y saben quién soy yo soy kaka si no sabía y esto comienza así primera partida que voy del día de hoy y antes de comenzar y estas cosas me gustaría decirle unas cosas sobre algo de mí y algo de mi inactividad y la que tipo que a veces está tanto inactivo debe explicarle las cosas aquí en venezuela las cosas no están muy fácil que digamos las cosas están un poquillo complicada lo que le dan noticias deben saber que en venezuela hay una hay una crisis que está empeorando poco a poco y es algo que no me gusta ver mi ave en mi país así pero que se hace no cuando toca toca y es por eso que a veces cosas problemas que pasan vamos papito te quiero un saludo adiós haya cosas que no no como sería no puedo hacer por problemas problemas a veces grave algo insignificante que no sé vocabular carajo pero bueno como casi de calle tipo como ya le dije hay siempre inactivo y eso son esos son por algunos de esos problemas la verdad perdóneme si ustedes supieran cómo está la situación de venezuela y la liberan en vida de algo excesivo le dimos con vaso oye que va a soñar conmigo ya pero bueno ya no le va a contar tanto más del tema así que ya saben porque a veces tiene activa venezuela ahorita tengo una situación muy grave y es algo que no me gusta ver a mi país así pero bueno sigamos nosotros nuestra pelea busca si me mata lo que está marchando para acá en un chuleto no sé si tendré y tengo chuletones perfecto y hasta ahora por ahora no está saliendo una partida muy bien que digamos así que vamos a decir la podemos ganar no sé de estar el otro tipo creo que lo vi baja y la está por allá es que ese tipo está por allá un mes y le podemos llegar esta manzanita puede decidir para algo a ver papi viene yo voy a dejar que venga así que bueno ya le dije porque hace mi inactividad en serio perdóneme a ver ponen con su alquito a ver si le pongan a y llevo aquí compañero eso es como y la chica kawaii gana su primera partida el día de hoy y papi piu papi piu papi chulos ni se hackee ni importa me llamo hackee pero qué pedo no no proben esta chica guapa como hace hackee simpática bueno papuyos segunda partida del día de hoy chicos y chicas kawaiianas y kawaiianos así que bueno por cierto hay que agradecerle porque ya somos 800 en el canal y estoy súper contento ya somos 800 ya se aproxima la nueva meta que son los 900 y estoy seguro que un pronto lo vamos a lograr vale estamos en la segunda partida vamos a ver si la podemos ganar a miña a tope pam pum a ruchar a mi estilo como a como yo rucheo oye 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 no sé director póngale replay esa jugadora por favor como yo rucheo dios vemos que tenemos al señor rule aquí que y ese tipo pobrecillo no sé qué hacía él pero bueno lo tumbamos súper fácil vale este tengo a este otro por aquí hola a ver hola si lo matamos vamos nada gg compa gg en serio de corazón suerte muchas gracias por esos 800 ninja y demás te dejo que me de un beso de un beso un beso guapo y es un besazo si lo rico lindo el sello chico baron espero que sigan compartiendo el canal los vídeos todos lleguemos rápido esos 900 para después de llegar a mí sabes para lo que sea mi niña en este canal eso sería fantástico mami comadre como está comadre vale lo siento comadre pero la tengo que matar ya que usted vino lo siento comadre es que la tenía que mata comadre luego hablamos y sin llamar esas cosas de comadre a ver vamos a la siguiente víctima vamos a ver si podemos ganar el lag papi el lag ay yo mío si hay una cosa que me mata es el lag de los servidores y ese papi lo llaman el robin culo ok vale otra partida más pero no voy a caer por el lag vamos a ver si lo podemos ganar mapita de templo y a estos tapitos papito en este mapa de siempre lo vamos a templar pero duro hay amigos que voy a o no importa aquí tiene que dar uno porque no no sé a dónde se fue el problema mío ojo ahí tenemos una tigresa vamos a que podemos hacer con la tigresa hola uy 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 las tigresas hoy son agresivas la tigresa hoy igual mira lo mira lo escondidito los que no sabes que estamos a mi kawaii le va a romper su culito el de la pregunta tú tienes un culito blanco como el mío dice que siempre un persona que se haga o o o o o o quedó quedó loco quedó impactado con los pro de esta mami mira lo mirar que no sabe lo que o ganamos y una victoria al día de hoy es que somos unos genios en la vispera y que rica mami bésame papi cocha me todos vamos a la última partidita y llegamos a ver si la podemos ganar una chica tigresa hace un rato mira la chica tigresa hace un rato hola mami vale es agresiva pero esta no fue agresiva hola comadre la comadre esta otra comadre esta comadre no la haya visto esta comadre no la había visto ahora comadre adiós comadre la tigresa y la comadre se fueron a no sé escuchar ahí me viene hay que me viene hoy que pasa la partida de las comadres ahora las partidas de las comadres hola hola comadre hola comadre a ver me va a matar en un no guau queda medio corazón no sé cómo la mate las partidas de las comadres la llamaban vale al parecer ese ano de una comadre en mi compadre o mi compadre full llamo hola compadre hoy se quedó full vale vale dime que te cae ese tipo que no más que lo matamos y va full diamante oye no queda un papuyo lo bueno más que lo agarramos distraído pam pum y adiós vale tenía rato buscando ese tipo en serio un rato y mira el tipo jugando a la agüita 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 yo mío míralo míralo es que lo bien le voy a destrozar o la cosa suena y las cosas en el ram escuido papá ha descubierto descuido este tipo me acaba de una risa escuido donde fue ahí lo viste descubrió cuánto misterio cuánto misterio escuido ahora hay descubrió no sabe escuido o está escudido es me para que ha escudido a bebé descubrió te voy a explicar lo cubrió si estás jugando micro tiene que jugar y además sin tenerle miedo una mami como yo aliviar por aquí por aquí por aquí hola escuido papá hola escuido papá y nenas y menos tercera partida ganada del día de hoy es raro tercera o segunda partida no sé cuánta partida me propuso estamos retro bueno chicos si te gustaron los vídeos de esta chica kawaii desnuda en tanga blanca con pechos que los tienes tapado para enseñar su gran pecho de la tu gran me gusta compartir con tus amigos muchas gracias por los 800 ninjas la verdad no es que me tienen contentísimo vamos ahora por eso no pero que sigan compartiendo los vídeos el canal compartiendo de no ser recomendando lo que hagan muchas gracias corazón se lo agradezco son los mejores los vamos a inventar en corazón en mi coro un besazo un abrazo de chicas y niña su ninja corto y cuídate papi que siempre está mi corazón no 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 no